Hoy los Raiders se enfrentan contra los San Francisco 49ers en un juego de rivalidad desde hace más de 40 años. San Francisco es un buen equipo que sigue luchando en mejorar sobre todo la ofensiva. Los Oakland Raiders ahora tienen dos victorias esta temporada. Muchos apostaron que este iba a ser otra victoria para los San Francisco 49ers. Oakland anotó sus primeras 57 yardas por el pateador Sebastian Jankowski, pero San Francisco anotó un touchdown cuando Bruce Miller recibió un pase de 7 yardas por Colin Kaepernick. Y ese fue el único touchdown para San Francisco en el primer cuarto del juego. Derek Carr, el mariscal de campo de los Raiders, tuvo tres pases de touchdown con 245 yardas por aire y ninguna intercepción. Kaepernick fue interceptado dos veces y capturado cinco veces con 23 yardas perdidas. Carr fue capturado solo una vez por nueve yardas. La ofensiva de Oakland jugó impecable como la defensa de Oakland y lo demostraron con su victoria. Los Raiders no van a terminar con un récord ganador ni van a llegar a los playoffs, pero podrían tener una buena segunda mitad de la temporada. Los 49ers necesitan ganar dos de sus últimos tres partidos para tener una temporada ganadora. Y será muy difícil ya que juegan contra los Seahawks de Seattle y luego los Chargers y Arizona en casa. Esos tres equipos están jugando muy bien en este momento. San Francisco tenía que ganar este partido para llegar a los playoffs. Los Raiders se enfrentan a los Chiefs de Kansas City en Kansas City. Oakland tuvo su primera victoria de la temporada contra ellos en casa. Los Chiefs están preparados para enfrentarlos y conseguir esa revancha. El marcador final de hoy contra San Francisco 24-13 para los Raiders de Oakland. El marcador final de hoy contra San Francisco 24-13 para los Raiders de Oakland. El marcador final de hoy contra San Francisco 24-13 para los Raiders de Oakland. El marcador final de hoy contra San Francisco 24-13 para los Raiders de Oakland. El marcador final de hoy contra San Francisco 24-13 para los Raiders de Oakland. El marcador final de hoy contra San Francisco 24-13 para los Raiders de Oakland. El marcador final de hoy contra San Francisco 24-13 para los Raiders de Oakland. Gracias.